En la región de los ríos, El Conquistador de Valdivia, 95.7. Es hora de entrar en la órbita de viajes de satélite turismo. Aquí en FM 95.7, El Conquistador Valdivia, y en satéliteturismo.cl. Juan Pablo Leiva llega con entrevistas, actualidad y todo lo que debes saber del turismo en la región. Satélite Turismo es una invitación de Boca Lago Lodge y Restaurant, la mejor vista del ranco, y Casino Dreams Valdivia, pura diversión. Vamos. ¿Cómo están, amigas, amigos? Mucho gusto de saludarles una vez más. Estamos acá en Satélite Turismo, en otra órbita, en estos panoramas que siempre estamos comentando. De la actividad turística, ya sea desde el punto de vista del viajero, o desde el punto de vista del sector turismo, de los turistólogos. Saludamos a todos los trabajadores del turismo, de los hoteles, los transportistas, los turoperadores. La gente que está trabajando en los restaurantes, los garzones, las cajeras, los asistentes de copas, de bares, quienes lavan. Un saludo tremendo para todas y todos. Se viene septiembre, ya muy cerca, donde celebramos el Día Mundial del Turismo, nuestro día. Y antes de eso, seguimos nosotros con órbita recorriendo la región. Estuvimos ahí en Boca Lago, la semana pasada con los anfitriones del hotel. Y hoy también en Boca Lago, pero hoy en un escenario diferente. Para quienes nos pueden ver, que en arroba.ccualdivia nos pueden ver, estamos aquí precisamente en el restaurante de Boca Lago, que se transforma en un centro de eventos, donde el sábado vamos a estar con Javiera Contador, que va a estar aquí haciendo su stand-up comedy, así que vayan reservando sus entraditas, que algunas quedan todavía. Así que muy atentos a eso. Así es que muchas, muchas gracias a Boca Lago por recibirnos acá. La habitación exquisita. Hay unas cabañas también. Hay canchas de tenis. Hay algunas actividades. Y lo mejor es la vista. Si uno viene a descansar, absolutamente. Así que todas y todos invitados, bocalago.cl, para que puedan revisar tarifas, promociones, que siempre hay algunas cositas para todas y todos ustedes. Saludar también a Dreams Valdivia, que es un aporte al desarrollo económico regional. Por supuesto, tenemos entradas, recuerden, para entregarles a todos ustedes entradas al casino, con descuento en el Lucky Seven, y también con descuento para poder jugar en las máquinas digitales, ¿cierto? Ahí hay unos cupones iniciales para poder divertirse en el casino toda la semana. Y, por supuesto, los fines de semana están todos los shows, tanto en el Lucky Seven como en los salones de eventos. Así que revisen en arroba Dreams Valdivia cómo viene la cartelera de Dreams. Vamos a hablar también al Ríos Convention Bureau, que potencia el desarrollo del turismo de reuniones en Valdivia y en toda la región. Si ustedes quieren organizar la sede de un congreso, postular un evento, desarrollar una reunión empresarial corporativa, contáctenos porque estamos ahí para ayudarles a que todo sea un éxito. Ahí la página web es ValdiviaEventos.cl o también, para quienes quieren ver Valdivia en 360 grados, está ahí ValdiviaVirtual.cl. Amigas y amigos, hoy, como estamos en el marco de la Cuenca del Lago Ranco, quisimos hablar con el equipo municipal que está a cargo del turismo y también actividades culturales. Y para eso, el día de hoy, vamos a conversar con dos amigas que son Covita Uribe, directora de Extensión y Cultura, perdón, Cultura y Turismo del municipio, y también con Jocelyn Vera, que es la encargada de turismo del municipio de La Unión. ¿Cómo están, chicas, Jovita? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Juan Pablo, también por la invitación. Muy contenta de poder compartir este espacio de conversación. Genial. ¿Cómo estás, Jocelyn? Hola, Juan Pablo, muy bien. Muchas gracias también por esta invitación y obviamente vamos a poder hablar y compartir todo lo que tenemos acá para disfrutar de la comuna de La Unión. Eso, eso. Yo les digo, aquí estoy justo a la orilla del Lago Ranco, que también es parte de La Unión. De hecho, toda esta localidad de Puerto Nuevo, por el borde del Río Bueno, uno se va, cruza Río Bueno, ciudad, y uno va a llegar a la ciudad de La Unión, que tiene tanta historia, Jovita. La Unión era una ciudad industrial llena de una pujante actividad. Vino el terremoto del 60, por ahí se empezó a desarmar eso, pero hay una cantidad de historia. La primera central hidroeléctrica que estuvo ahí, en el Molino Grob. Hay una cantidad de casas patrimoniales preciosas. El centro de La Unión tiene una mística, de verdad, que vale la pena dedicar un día, una mañana, por lo menos caminando por la ciudad. Hay algunos cafecitos, algunos lugares ricos también para parar. Hay un montón de historias, Jovita. ¿Cómo está La Unión? Sí, La Unión, como bien dices, tú tienes una historia tremenda. De hecho, al fondo, ustedes pueden ver ahí un cuadro maravilloso, donde está reflejada una cierta parte de nuestra historia, de nuestra iglesia emblemática, acá en la comuna de La Unión. Y de verdad que la comuna ha mantenido esa riqueza arquitectónica, pero también ese paisaje natural que lo hace único. Nosotros cuando vamos principalmente a la zona de Tumao, hacia el Camino del Erce Costero, toda la zona que es de Puerto Nuevo, que se transforma en un polo turístico interesante para la comuna. De verdad que estamos contentos de ser parte de esta comuna, y de ser parte también de una transformación, como tú decías, de ser una comuna industrial a hoy en día pensar en un foco de desarrollo local también desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista turístico. Eso ha sido muy importante para nosotros. Lo vemos desde el año 2011 aproximadamente, que también una vez que las industrias comenzaron a cerrarse, los Unidos tuvieron que empezar a pensar en cómo desarrollamos este territorio desde un foco, ¿no es cierto?, productivo distinto, y por ahí surgen estas nuevas ideas e iniciativas. Así es, me imagino. Bueno, en un territorio que por supuesto lo industrial sigue estando presente, hay grandes, grandes, grandes empresas muy reconocidas, la magia del sur viene de aquí precisamente, de La Unión. Nace La Unión, decimos nosotros. Que trabajan en el ámbito forestal, en el ámbito ganadero, agrícola, transformación de madera, ahí estaba la llanza que por ahí también se ha reinventado, pero también hay otros sectores comerciales, el comercio, hay un montón de gente que se ha ido a vivir a comprar parcelas, hay una actividad económica sin lugar a dudas, y ahí el turismo y la cultura aparecen dentro de la línea de las industrias creativas, también con muchas actividades, con muchos artesanos, con mucha comunidad local interesada en hacer crecer la economía propia, en lograr que lleguen más visitantes durante las diferentes épocas del año, ¿verdad? Y por ahí han estado ustedes trabajando, organizando, ordenando un poco, y hoy día nos vamos a ir a hablar de eso que es más desde el sector público, específicamente desde el municipio, que es toda la tarea de gestión, de organización, la gestión del territorio, y de hecho ustedes me decían, acaban de terminar un proceso participativo del PLA de TUR, para que conversemos también de eso. Sí, desde el año pasado, aproximadamente septiembre del 2022, empezamos con lo que es esta herramienta de planificación, ya que obviamente nos sirve tanto al municipio como a la comunidad en general, de poder planificar lo que tiene que ver el sector turismo acá en la comuna. Ya empezamos en septiembre, esto se hizo con convocatoria abierta, donde varios empresarios y emprendedores del rubro turístico pudieron participar, donde nos dijeron todas sus inquietudes, y obviamente esto lo terminamos plasmando en un documento de varias páginas, pero donde nosotros rescatamos siempre lo que es la gobernanza, lo que es todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, el ámbito social, el ámbito medioambiental ya, y donde aquí se rescataron todo lo que como municipio y como emprendedores y empresarios turísticos, nos dijeron de cómo queríamos ver y cómo queríamos planificar la comuna desde el 2023 hasta el 2027. Perfecto, perfecto, un periodo entonces ahí de cuatro años, con la idea de que esto trascienda en el tiempo, que hay una planificación, que hay actividades, líneas de trabajo, me imagino compartidas, ¿cierto? ¿Cómo fue ese trabajo, el llamar a los empresarios o a diferentes organizaciones, no sé si academia, porque a veces cuesta lograr que participen, que se sumen en la conversación? ¿Cómo les fue en ese proceso a ustedes? Sí, la verdad es que se hizo varios talleres, tanto presenciales acá en Casa Valde, también online, porque había mucha gente que quizás no podía venir presencialmente, pero sí después, al otro día o dos días después, se hacía la misma charla, las mismas preguntas, todo con la empresa que nos asesoró en este caso, que fue Chile Consultores, quien se adjudicó esta licitación. Esta herramienta de planificación, también debo mencionarlo, que fue 100% municipal, fueron platas presupuestarias del municipio, y claro, la convocatoria fue abierta por redes sociales, medios de comunicación, donde se logró una gran participación de los servicios turísticos de la comuna, porque esto ya se venía hablando hace años que se quería, sobre todo la Cámara de Turismo también nos apoyó en esto, y también los servicios públicos, pudimos hablar con CONAF, con CERNATUR, y también con los mismos colegas municipales, que al fin y al cabo, todas las áreas del municipio, las distintas oficinas, tienen que ver, o trascienden, o el turismo es súper transversal, así que la opinión tanto del municipio, de las oficinas, como de las personas, y de los prestadores de servicios turísticos, fue súper importante, y así se pudo realizar este documento, que al fin y al cabo es el Playa de Turismo de la Comuna de la Unión. Fabuloso. Oye, después de todo ese proceso participativo, que la consultora arma una propuesta y todo, le toca al alcalde interpretarlo, al consejo comunal interpretarlo, a veces el consejo comunal, hay algunos que son más del turismo, hay otros que son más de línea social, o más de otros sectores, ¿cómo le fue en esa conversación, en ese peregrinar, de llevar la palabra del turismo, casi como si fuésemos religiosos, para ir un poco orientando y solicitando, porque finalmente el Playa de Tur, se hace carnes, cobra vida, cuando después de que ya está listo, logramos aprobar financiamiento, para ejecutar algunas acciones, ¿cómo viene? ¿Cuál es la mirada del consejo regional y del alcalde? Bueno, el consejo municipal lo aprobó, de hecho ellos también, los concejales pudieron participar, en varias sesiones de las que hicimos, así que hay claro, como se dice, tenemos la comisión de turismo y cultura, o cultura y turismo y pueblos originarios, así que ellos igual participaron, y estaban súper atentos, a todo lo que se iba realizando, a través del Playa de Tur, obviamente ahora ya tenemos que ver las líneas, de dónde vamos a sacar este tipo de presupuestos, seguir haciendo la gobernanza, y la mesa pública que tenemos que realizar, y ver también, cómo los otros servicios públicos, igual enlazan su trabajo, con lo que tiene que ver el Playa de Tur, y obviamente así poder ir cumpliendo las metas, o las actividades y objetivos, que nos propusimos dentro de estos cinco años. Pauloso, superinteresante Juan Pablo, ese cruce que se da ahí, porque ya es una necesidad sentida, desde la comunidad, pero también desde la organización interna del municipio, nosotros el año 2019, comenzamos el proceso, también de un plan municipal de cultura, que nos vino a ordenar un poco también, la guía, para poder trabajar en el ámbito cultural, que eso quedó incorporado también, en el Pladeco, al igual que lo hizo el Plade Tour, entonces ya hoy en día, como dirección, también contamos con dos instrumentos de planificación, que para nosotros son súper potentes, y que son súper interesantes, a la hora también de conseguir recursos, y eso nos ha permitido, en el fondo, afianzar el trabajo, y tener una justificación clara, de por qué estamos haciendo las cosas, yo creo que eso, ha sido fundamental para el equipo, el poder ordenar, en estas matrices de trabajo, nuestro enfoque, y no solo el de los profesionales, sino que también, como ambos procesos fueron participativos, está la voz de la comunidad incorporada ahí, y a nosotros como funcionarios, nos queda ahora, poder continuar esa guía, y comenzar a ejecutar, de una otra manera, los programas, proyectos que se nos puedan, venir ahí, y ahí hay algo interesante, que después te voy a comentar, también producto de este trabajo, que se ha ido haciendo también en planificación. Súper, oye, y ahí, planificación, el sector privado, el consejo, pero la parte técnica del municipio, es súper importante, la coordinación con otros departamentos, porque siempre hay varios departamentos involucrados, cuando se hace cualquier actividad, ya sea una feria turística, o cuando hay algún evento, o cuando hay que hacer promoción del destino, se involucra ornatos, se involucra planificación, diferentes áreas, y me imagino que a ustedes también les toca mucho, ahí hay equipos, en municipios hay equipos más grandes, más pequeños, me imagino que les toca mucho trabajar en alianzas, con otros colegas también. Sí, de todas maneras, nosotros en general, en la dirección, somos un equipo pequeño, si bien tenemos el nombre grande, digo yo, siempre de dirección, somos un equipo bastante pequeño, en este caso, yo soy nuestra encargada de turismo, por el área de cultura, tenemos una profesional de apoyo, y quien les habla. Está el equipo, por ejemplo, de biblioteca municipal, que es un tremendo aporte, también en lo cultural, y que de una manera, también ellos han fortalecido harto, el tema patrimonial, también con una mirada, desde lo turístico, desde lo cultural, desde el fomento lector, y está el equipo de pueblos originarios, que también trabaja con nosotros, que también hacen lo suyo, con todas las comunidades mapuches, que están organizadas dentro de nuestra comuna, y con la cual ellas también hacen un aporte importante, tanto al fomento, ¿no es cierto?, productivo de las comunidades, al turismo, y como también a potenciar toda la conectividad, de las comunidades, que nos permite mucho poder llegar a ellos, incentivar también sus emprendimientos turísticos, que ellos están generando hoy en día, en diferentes puntos, entonces, ha sido un trabajo también, dentro de la edición, bien más comunado, abrirnos hacia el área medioambiental, ha sido otro punto importante, participar activamente, como equipo, en diferentes instancias, contigo mismo nos hemos encontrado, en muchas ocasiones, hablando de diferentes temáticas, y eso nos ha permitido ser un equipo bien transversal, para la hora de trabajar, y de pensar cómo estamos haciendo también, las cosas al interior del municipio, y siempre tratando de aglutinar, conectar, y generar redes internas y externamente también. Fabuloso, oye, yo me acordé de algo, a esta hora de la tarde, mandémosle un caluroso saludo, a toda esa gente que, viaja de la Unión a Valdivia, a trabajar, que tienen un vínculo permanente, o gente que vive en Valdivia, y que tiene un cariño tremendo, por la Cuenca del Ranco, por la Unión, y que conoce algunos atractivos, pero a lo mejor hay otros que, siendo locales, todavía no conocemos, así que, ¿qué les parece si hacemos un pimponeo, un poquito de aquellos atractivos turísticos, aquellos panoramas, que están ahí disponibles todo el año, porque en la Cuenca del Lago Ranco, y particularmente en la Unión, hay algunos atractivos bien especiales, así que, dispara usted, disparo yo, vamos tirando algunas ideas de atractivos, de panoramas turísticos, ¿les parece? Sí, vemos. Perfecto. Podemos comenzar quizás con el Molino de los Chilcos, que es un molino que está recién restaurado, hace algunos años, que ya está funcionando, camino al sector de Puerto Nuevo, donde se puede vivenciar de una otra manera, lo que era la antigua, no sé, actividad de los textos molinos, cuando los tribales, en las comunas de la Unión, todavía eran grandes tribales, que hoy en día, lamentablemente, también han ido desapareciendo, pero que en ese molino, de una otra manera, podemos revivir esa historia, ese patrimonio, no es cierto, intangible, que existe en la comuna de la Unión, y donde también se puede comer muy rico allí, en el restaurante de truchas, llevarse quizás alguna artesanía, ahí hay un panorama interesante, y después seguir, no es cierto, a la playa de San Pedro, Puerto Nuevo. Perfecto, perfecto, ahí los chilcos, entonces recuerden, amigas, amigos, ahí hay un molino, hay un lugar, absolutamente patrimonial, muy interesante de visitar, cuando usted viene camino, desde la Unión, hacia Futrono, por el interior, o hacia Puerto Nuevo, cuando uno viene desde Valdivia, por el interior de Paiaco, hacia la Gorranco, cruza efectivamente, por la localidad, donde está el fondo, los chilcos, así que ahí tenemos uno, ¿ya? Jocelyn, ¿qué más mencionabas? Sí, obviamente el sector de Trumao, poder ir al picnic, que quizás en este tiempo, los humedales están bastante altos, y quizás uno no puede ingresar, pero también tenemos ahí, a don Víctor Hugo Fuentealba, que nos puede realizar viajes fluviales, por el río Bueno, recordemos que el río Bueno, es uno de los ríos navegables, que tenemos acá en Chile, y también conocer, Misión Trumao, ya que tiene toda la historia, de los monjes capuchinos, donde se puede apreciar también, todo lo que es el río Bueno, y los humedales dentro de acá, del sector de Trumao, y si nos vamos un poquito más allá, hacia la costa, quizás podemos llegar hasta el Parque Nacional, al Erce Costero, ¿ya? Y ahí recordemos que tenemos, el sendero El Mirador, donde podemos llegar a conocer, el gran abuelo, al Erce Milenario, ya de más de 4.500 años, quizás el ser vivo más, más antiguo del mundo, así que eso está en nuestra comuna, y también no dejar pasar, porque todos, ya, vamos al Parque Nacional, al Erce Costero, pero tenemos otro sendero, ¿ya? Que es un par de kilómetros más, siguiendo el mismo recorrido, que es el sendero Incendios del Pasado, ¿ya? Maravilloso. Es hermoso, nos relata toda la historia, de cuando hubo este gran incendio, donde se quemaron los alerces, y podemos encontrar, lo que es el cementerio de Alerces, ¿ya? Es un recorrido un poco más pequeño, de aproximadamente, dos kilómetros y medio, y es una dificultad baja, diría yo, que nosotros lo hemos realizado, cuando hacemos los senderismos fotográficos, y es un paisaje totalmente distinto, del sendero El Mirador, para ir a conocer al abuelo, a este cementerio de Alerces. Genial, oye, ahí es momento de hacer un poquito, una pausa y un zoom, porque ustedes dijeron algo que pasó, como ahí, medio a la rabia en la conversación, pero el árbol, o el ser vivo, más longevo, sin contar el reino fungi, porque hay una especie más antigua, pero en el reino vegetal, el alerce milenario, el árbol vivo más antiguo del planeta, probablemente está acá, y cuando usted como que le reafirmó eso, la revista Science, cuando la publicó, ¿qué le pasó que generó presión en usted, o no? Porque como equipo municipal, como parte de los atractivos de la comuna, dice, chuta, eso puede significar que llegue mucha gente, tenemos un sendero que no está habilitado universalmente, es difícil llegar, porque hay un decline importante, en la pendiente del sendero, hay que cuidar, antes de salir a promocionar, entonces me imagino que hay un montón de cuestionamientos que van apareciendo, hay una organización a cargo que no es el municipio, sino que es CONAF, más encima después aparecen turistas sacándole la corteza a un par de alerce, y se cierra por un tiempo el parque, y ahora hay que ir al parque con entrada previa, o con un guía local, con un guía de un tour operador, entonces cuéntame un poquito cómo ha sido todo esto de tener en casa a uno de los más famosos representantes del reino natural, del reino de la flora, pero sin embargo que todavía nos falta un poquito cómo mostrarlo, porque alguien me ha dicho por ahí, si ese árbol estuviera en Argentina, vaya qué desarrollo hubiera ahí, pero estamos en Chile y a veces nos cuesta un poquito más, entonces, en este juego de ir habilitando, de ir tratando de desarrollar, cómo ha sido un poco ese proceso para ustedes desde el lado municipal, entendiendo que tampoco están 100% a cargo de lo que es la gestión en el vínculo con CONAF. Yo creo que generando una gestión súper responsable en ese sentido, Juan Pablo, porque nosotros siempre hemos mirado todos estos íconos turísticos de la comuna, especialmente los naturales, con mucho cuidado y con mucha responsabilidad a la hora de promocionarlo, porque sentimos que tiene que ser una buena experiencia, primero que todo para el turista, pero también tenemos que ser súper responsables con una flora y fauna endémica, que tenemos el privilegio, el gran privilegio de la comuna de la Unión, tener una extensión muy grande de bosque, que nos vamos a encontrar especies que son únicas en el mundo. Entonces, esa responsabilidad para nosotros está primero que todo, en realidad. Entonces, acercar al turista, pero acercarlo con responsabilidad, con cuidado, no queremos que esos espacios naturales que nos han permitido también tomar una identidad propia de la comuna de la Unión, nosotros usamos por muchos años la cuna, la cuna, la unión cuna de alerces milenarios, como ícono de la comuna de la Unión, tenemos un festival que habla, ¿no es cierto?, del alerce milenario, hay muchos emprendimientos que hoy en día hablan de este gran árbol, hay canciones que se han compuesto en honor, y como les decía yo, como institucionalidad pública, nos cabe una gran responsabilidad también sobre este espacio natural privilegiado que tenemos en la comuna de la Unión, somos una comuna que tiene naturaleza y patrimonio, y eso también para nosotros es único, tenemos un río que recorre de punta a punta la comuna, tenemos acceso al lago, tenemos acceso al mar, por lo tanto tenemos condiciones que de una u otra manera nos posicionan en un lugar distinto, pero que tiene que ser un lugar responsable desde el punto de vista turístico, podemos querer ganar, ¿no es cierto?, recursos quizás desde lo turístico, pero primero está el cuidado por el medio ambiente, más hoy día en que estamos también viendo cómo esto está afectando al mundo en general, yo creo que ahí hay un punto súper importante, y si nosotros tenemos posibilidad de cuidar este pulmón verde que aún nos queda, yo creo que ahí tenemos que hincar el diente en eso, como le digo, hacer un turismo sustentable, una de nuestras ejes principales justamente en el Playa de Tur, tiene que ver con eso, y tiene que ver con el sentir de la comunidad, entonces una comunidad que también cuida de su entorno. Oye, mira, ecosistemas muy frágiles, los humedales, el alerce milenario, el bosque de alerce en general, que de hecho está poniéndose en cuestionamiento un poco esta idea de la carretera entre la Unión y Correa, que un poco ese proceso también le ha tocado a ustedes vivirlo, hay una expectativa de la comunidad local de conectar por la costa a la comuna con el océano Pacífico, independiente del camino de Huaycoya, sino que más hacia el camino hacia Corral, ese tema también le ha tocado vivirlo, me imagino, Sí, claro, yo creo que igual ahí, obviamente, viéndolo de un punto turístico, sí, hacer esta conexión, para que nos traigan más turistas, para que puedan conocer la comuna y nosotros promocionarla, obviamente desde un turismo súper responsable, sí, sería súper factible, y de hecho muchos de los servicios o prestadores de servicios turísticos están de acuerdo con esto, pero igual está la contraparte de que si se hace esta carretera, los alerces que tenemos ahí, qué pasa con ellos, entonces yo creo que al final solamente se va a llevar como a la mejor opción, independiente si es favorable para el turismo o para la conservación de este medio ambiente, de todos estos alerces pequeños y grandes que están en ese camino. Fabuloso. Amigas, amigos, estamos conversando desde la comuna de La Unión, yo en Puerto Nuevo, en Boca Lago, aquí en el Lodge, justo en el sector del comedor, en un medio tranquilo, con una vista impresionante del lago, y estamos conversando junto al equipo de turismo y cultura, o cultura y turismo, no sé cuál es la preferencia que le dan a ustedes ahí, chiquillas, pero con Jovita Uribe, con Jocelyn Vera, que están trabajando en el tema turístico allá, hemos hablado de gestión, el Plade Tur, que ya está activo, digamos, en la comuna, cómo está funcionando el equipo en la comunidad, y también de algunos atractivos, hicimos una pausa para hablar del alerce milenario, seguimos hablando un poco de los frágiles, que son los ecosistemas en la comuna, y sigamos hablando de algunos otros atractivos, y también operadores turísticos, que te llevan a estos lugares maravillosos, porque hay más todavía, ya mencionábamos los chilcos, el molino, mencionábamos trumao, el humedal, el alerce costero, ¿qué más podemos contar, Jovita, Yossi? Yo creo que atractivos turísticos, también dentro de lo que es el patrimonio cultural, tú hablabas, ahí que nosotros somos la dirección de cultura y turismo, nosotros hemos tratado de enlazar también ambas áreas, y por el lado cultural, también hemos tratado de posicionar a la comuna, desde el punto de vista de sus actividades culturales, y que de la cultura, en cierta medida, se viva, no como un show simplemente, sino que también sea parte de la comunidad, hoy en día hay iniciativas interesantes que se están dando en la comuna, allí conozco, como les decía yo, como el festival del alerce milenario, como el encuentro con nuestras raíces, la feria de turismo y cultura, misión trumao, que son atractivos, potentes en lo cultural también, y por supuesto, todo lo que es el circuito de arquitectura que existe en la comuna de la Unión, si quizás no podemos irnos a estos iconos naturales, está la arquitectura que es privilegiada también en la comuna, donde hay muchas casas que tienen un gran valor, valor patrimonial, y que nos permiten también visibilizar a la comuna con su historia, en el mes de patrimonio, por contarte algo, nosotros hacemos apertura de diferentes espacios, y en estos últimos años hemos recibido visitantes de diferentes puntos del país, y también incluso las compañías de bomberos, se han interesado en relevar su historia y ponerla al servicio de la comunidad, para que las comunidades también conozcan este atractivo que va por el lado más histórico, entonces tenemos un cuerpo de bomberos en la Unión que tiene más de 150 años, que es uno de los primeros cuerpos de bomberos del país, entonces hay iconos que son destacables también por el lado cultural, entonces nos interesa potenciar desde ese punto de vista también el turismo, desde lo cultural, desde lo creativo, relevar los procesos creativos en lo cultural, por ejemplo, que las personas que vengan a visitar a la comuna de la Unión, también puedan vivenciar esos procesos creativos, por ejemplo, con el tejido, con el trabajo en la lana, que se da mucho en nuestros sectores, el trabajo, por ejemplo, artesanal, que se da en la ñocha, en el mimbre, que son oficios que hoy en día también de una manera están extintos, pero que para el turista también son atractivos. En el sector de Trumado también existe una instancia de artesanía que es algo natural, que ha puesto en valor también la artesanía desde ese sector. Y eso te podría mencionar muchos artesanos y artesanas que hoy en día están poniendo también ese pinte dentro de la comuna, días atrás hicimos un trabajo con ellos, de poder reflejar la comuna a través de la artesanía. Hicimos un gran mapa de la comuna de la Unión donde cada artesano colocó desde su técnica artesanal un ícono que reflejaba a la comuna. Tenemos la historia de Catamutún, por ejemplo, como gran mina que en algún minuto de carbón que estuvo acá en la comuna. Toda esa historia está presente hoy en día en la comuna y la pueden visitar incluso en el Centro Cultural de la Unión, que ellos tienen unas exposiciones permanentemente. Pueden visitar www.archivolaunion.cl, donde van a encontrar a través de la fotografía el gran trabajo que ha hecho el Centro Cultural de la Unión con el rescate del patrimonio fotográfico y de la historia de la comuna. Y podría seguir mencionándole mucho más. Es verdad, es que pasa que en el aspecto cultural, la verdad que la Unión destaca desde lo tangible, que es ver una fachada, entrar a la iglesia, pasar por la plaza, ir al Molino Gros, hay algunos lugares que a lo mejor no están, algunas casas donde uno dice, pucha, me gustaría entrar a esta casa para conocerla, pero aunque no se pueda, hay ciertas épocas del año, o tal vez con guías turísticos, con tour operadores locales, sí se puede. Por ahí, tú me decías, no hay tantos operadores locales, pero también hay una invitación a que otros operadores de alrededor de las otras comunas vengan con sus paquetes turísticos acá. Ahí me imagino apertura para que ustedes puedan ayudarles con los contactos locales para ir armando esas excursiones, ¿verdad? Sí, de todas maneras. Exacto. Sí. Siempre cuando llegan distintos visitantes o turistas, obviamente acá los recibimos de la mejor manera, y siempre estamos dando los contactos, dependiendo de lo que ellos quieran realizar, con distintos guías. Por ejemplo, Fernando Bustos, ya que es un guía certificado con sello de calidad turística, que es especializado en lo que es en flora y fauna nativa. Un saludo a él, arroba lemumahuea en Instagram. Hace un gran trabajo, Fernando. Sí, muchos avistamientos de aves, quizás próximamente vayamos a tener como municipio un taller con él, ya para la comunidad. También lo que está muy de moda, o lo que se está llevando mucho ahora, es que saludable, lo que es el turismo wellness. Tenemos a la operadora Kim Kellen, con Jessica, quien hace sonoterapia, hace baños de bosque, ella va a Trumao, va al alerce, va al parque municipal, y hace estas distintas actividades que te llenan el alma, y puedes disfrutar de pequeñas cosas, como estar en un ambiente tan acogedor como sea el parque, el alerce, en fin. Hay un guía turístico importante, que nos estaba quedando en el trintero, que es con Iván Ríos, que en cierta medida él también ha, y hace estos guiados también más patrimoniales, desde el punto de vista más histórico, y que por años también ha estado haciendo este trabajo de acercamiento de la comunidad, hacia el querer y el valorar su patrimonio. Covita, yo quiero decirte que acabas de salvarnos la vida, porque no se nos podía ir a un gran río, que mandamos un caluroso saludo, colega radial también, hace cuántos años que también está ahí, también hablando en la radio, con toda su temática, así que un cariñoso saludo para él, que siempre está empujando y representando también a los empresarios turísticos de la Comuna, en muchas reuniones, saludar a todos los empresarios que están en la Cámara de Turismo de la Unión, ya casi llegando al final de nuestro capítulo, así que les dejo un minutito más para poder saludar, dirigir, decir a la gente dónde pueden informarse más de la Unión. Agradecerles, sí, agradecerles la invitación, se pueden informar más de lo que pasa en la Comuna de la Unión, en nuestras redes sociales, nosotros tenemos el Facebook ahí de Turismo de la Unión, el Instagram de Cultura y Turismo de la Unión, donde se promocionan todas las actividades que nosotros realizamos, y obviamente a través de esas vías, igual nos pueden escribir, nosotros generalmente, nosotros mismas contestamos esos chatas, así que ahí estamos pendientes ambas de poder darle la mejor orientación, y esperamos que nos puedan visitar pronto en la Comuna de la Unión, que van a ser muy bien recibidos acá. Muy bien, muchas gracias Jovita, Jocelyn. Sí, igualmente a darte las gracias por este espacio, para poder dar a conocer lo que es la Comuna, dejar en claro que quizás, como otros municipios quizás ven al turismo de una forma un poco más de como una actividad. satélite turismo en FM 95.7 El Conquistador Valdivia, y en satéliteturismo.cl, fue una presentación de Bocalago Lodge y Restaurán, la mejor vista del ranco, y Casino Dreams Valdivia, pura diversión. Te esperamos.